Y la buena noticia es que desde la Subsecretaría de Turismo, a cargo también de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, se habla mucho de turismo sostenible, hotelería sostenible, y por eso vamos a hablar con María Inés Huaita, Directora de Calidad e Innovación Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación. María Inés, mucho gusto, te saludan La Melga y Pablo Gago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por atendernos, nosotros andamos muy bien, y queríamos entender un poco hacia dónde van las directrices de turismo sostenible y de hotelería sostenible que están desarrollando desde la Subsecretaría de Turismo de la Nación. Bueno, las directrices de sostenibilidad turística para organizaciones están dentro de lo que es el Sistema Argentino de Calidad Turística, un sistema que ya viene desarrollándose acá en Argentina hace muchos años, desde el 2007 les diría, con el primer plan de calidad que surge allá por esa fecha, y en la actualidad tenemos unas 543 organizaciones turísticas que han alcanzado esta distinción en ese programa, y además lo hemos asociado a lo que es Hoteles Más Verdes, que es esta certificación que otorga la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina, la famosa HT. Estas directrices básicamente han sido implementadas en alojamientos, en gastronomía, en agencias de viaje, en todo lo que son actividades recreativas, en organismos públicos, en balnearios, en áreas naturales protegidas, en comercios, en todo lo que tiene que ver con transporte, con enoturismo, con oficinas de informes turísticos, con eventos, y nos seguimos expandiendo y especializándonos en el tema de sostenibilidad. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un sello para agencias sostenibles, agencias de viaje sostenibles, porque cada vez más nos exige el mercado a nivel global que seamos sostenibles y que implementemos de verdad la sostenibilidad específicamente en lo ambiental, pero también en lo social y en lo económico. Es decir que ya, digamos, por eso se llama sostenible, han visto las otras patas, además de lo económico, lo ambiental y lo social, pero la pregunta es, en un país tan extenso como la República Argentina, ¿cómo se llega a capacitar, cómo se desarrollan cursos para poder incorporar a estos actores que son fundamentales a la hora de hablar de turismo? Bueno, nosotros, además de las directrices que están dentro de lo que es el sistema argentino de calidad turística, tenemos un campus, el campus turismo.ibera.tur.ar, Ibera con Y y B corta, donde tenemos más de 50 cursos, ¿sí? Uno específico que tiene que ver con prácticas ambientales o prácticas turísticas sustentables, que es autogestionado y lo puede hacer todo el mundo. Hoy, si vos ya te querés loguear y entrar, ya lo podés hacer, y ahí tenés mucho material que habla de, obviamente, las tres dimensiones, con ejercicios y con una autoevaluación, que una vez que se terminan los tres módulos, uno ya obtiene ese certificado. Obviamente, es un curso que nos acerca, que nos sensibiliza, que nos concientiza a ser un poco más sostenibles y responsables frente a lo que es el turismo. Pero también nosotros, en nuestra página de Argentina Turismo, tenemos un decálogo, te diría, para lo que es el turista responsable, con pautas muy sencillas, para que la gente empiece, digamos, a un poco empoderarse de lo que es la sostenibilidad, pero desde el ciudadano común, desde el turista, que va y recorre los diferentes destinos. Sí, por ejemplo, apoyando la economía local, comprando productos y servicios regionales, siendo cordial, obviamente, cuando uno visita una identidad, una cultura diferente de la nuestra, contratando organizaciones que estén autorizadas y certificadas en sostenibilidad, informándose, obviamente, de las normas de la comunidad local, de las costumbres. Sí, distintas, digamos, por ejemplo, pensando en todo lo que tiene que ver con el reciclado de los residuos, ver si tienen los tachos de separación de residuos y respetar esos tachos de separación de residuos. Bueno, pensando, en vez de utilizar el automóvil, ver si hay alguna bicicleta como para alquilar y recorrer el destino de manera más sustentable, tratando de cuidar el agua del destino y, por supuesto, protegiendo la biodiversidad de ese espacio donde estamos disfrutando, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso, de esa manera tratamos de llegar al ciudadano común y también a las organizaciones y, obviamente, a todos los que se tienen que capacitar en estas temáticas, ¿no? Justamente vos hablás del ciudadano común, que es el que, a la larga, es el que consume, es el que visita, es el que elige de manera sostenible un destino. Y la pregunta es, en esa cadena de valor, ¿cómo juega la capacitación turística para los municipios? Que me parece que a veces no tienen esa posibilidad de capacitarse o tener cerca este know-how o conocimiento. Bueno, ahí tenemos otra herramienta muy poderosa que tiene un par de años como herramienta, digamos, para orientada a los municipios, que se llama justamente municipios turísticos sostenibles. Esta herramienta, en realidad, tiene cuatro componentes. Uno tiene que ver con bases para la gestión integral de ese municipio. Otra tiene que ver ya con gestión e innovación, que va un poquito más, profundiza un poquito más, hasta llegar a un plan estratégico, al diseño de una marca, a un potencial manual de inversiones. Otro, justamente, el componente de sostenibilidad para el municipio y otro es de accesibilidad, para ir completando todo lo que tendría que ver con esta distinción de municipio turístico sostenible. Y acá lo importante es que la adhesión tiene que venir por una nota firmada del intendente, y también le pedimos alguna normativa que se apruebe en el Consejo Deliberante, para que de verdad se asuma este compromiso con la calidad turística, con la sostenibilidad en ese municipio. Y nos acercamos, los técnicos implementadores de acá del equipo, se acercan, digamos, al municipio a implementar, ya sea de manera virtual o de manera presencial todas estas pautas que los van a llevar a poder ser un municipio realmente sostenible, ¿sí? Siempre, obviamente, implica gobernanza, implica compromiso, implica normativa. No es uno sostenible solamente porque aplica una herramienta, sino que tiene que empezar a generar todas las alianzas y las articulaciones con la cadena de valor y con las otras áreas de gestión de un municipio. Justamente, qué importante esto que destacás, ¿no? El compromiso y que se tome de manera seria, como quien dice, porque a veces se puede desarrollar o implementar un proyecto muy vagamente y en este caso, ustedes, el compromiso que necesitan del municipio es en su totalidad, ya sea consejo deliberante, sea intendente. Y la pregunta, entonces, sería, ¿se lo certifica al municipio, se le entrega una distinción como municipio sostenible para darle una base a todo este desarrollo o directriz de gestión que ustedes implementan? Sí, nosotros lo que hacemos es justamente motivarlos a través de la implementación de los diferentes componentes, que son estos cuatro, y se les otorga una distinción una vez que terminan y evalúan y pasan todo un proceso largo, que empieza con un taller de sensibilización, una presentación de documentación, un compromiso de parte del intendente que firma esa adhesión, y después asistencias técnicas individuales hasta que logran presentar toda la documentación correspondiente para llegar a la evaluación primero y a la distinción finalmente. Acá, yo lo que quiero es destacar también que este año en el área de relaciones internacionales nos pidieron en combinación con ONU Turismo que postuláramos algunos programas de lo que es la subsecretaría de turismo y ahí postulamos justamente este municipios turísticos sostenibles en todo lo que tiene que ver con la gestión pública de las organizaciones de gestión de los destinos y también postulamos la herramienta de sostenibilidad justamente en la línea que tiene que ver con turismo verde. Eso es importante destacarlo porque estamos dentro de lo que es el dashboard del G20 de turismo y de objetivo de desarrollo sostenible como para que lo tengan también presente. Para que la gente entienda, Marín, ¿qué diferencia hay con turismo verde? Turismo verde en realidad es todas las prácticas que tienen que ver con esto de la gestión ambiental, con el cuidado del ambiente, de la biodiversidad, del agua, de los recursos, de la energía, que está totalmente relacionado con nuestra herramienta de sostenibilidad y gestión ambiental para organizaciones turísticas. Un ejemplo concreto, por ejemplo, nuestras directrices tenés desde la definición de la política sostenible de la organización, desde el marco normativo que aplica, desde ese comité de sostenibilidad que va a ir verificando y haciendo el seguimiento y el monitoreo de que realmente se cumpla la directriz, después todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía, el ahorro, el buscar eficiencia energética, el buscar empezar a comprar todo lo que son los electrodomésticos de categoría A, con ahorro energético, medir y controlar ese consumo de energía, hoy además es un tema económico, es un... en términos económicos y uno aplica todo lo que son estas herramientas sostenibles en términos de artefactos sostenibles, también lo que es la gestión del agua, el ahorro, la gestión del agua, el poner la cartelería por ejemplo en las habitaciones que utilizar el... si utilizas digamos la toalla y está bien no la pongas a lavar sino que la extiendas para poderle darle otro uso al otro día, lo mismo que hace que hace a la gestión de los residuos, la separación, el prevenir, el reducir, el reutilizar, todo lo que tiene que ver con el sistema de reciclaje y después por supuesto preservar todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, la integración con el entorno, el patrimonio natural y ya yendo un poco más a algo más elevado y más tecnológico y más profundo empezar a medir las emisiones de los gases del efecto invernadero, tratar de reducir y tratar de compensar, pero para esto reducir y compensar necesitamos empezar a medir esa huella de carbono y también esa huella hídrica que generamos los turistas y las organizaciones. María Inés, Patricia, te saluda. Hola, Patricia. Vos mencionaste antes a los turistas también, de que había que acercarlos también a lo que es el turismo responsable. ¿Qué recepción encontrás de parte del turista? Porque evidentemente desde la persona que trabaja hay ya una tendencia y una conciencia de esto, pero ¿qué compromiso encontrás en el turista? La verdad que eso tendríamos que hacer ver las encuestas de satisfacción de los prestadores, de los hoteles, de la gastronomía. Lo que sí podemos observar en términos estadísticos si vamos a la encuesta de turismo internacional, sí vemos que nos eligen por la calidad de los servicios y eso estamos viendo que el turista está cada vez más exigente, sobre todo el turista internacional que pide que seamos sostenibles, que te busca digamos en todo lo que tiene que ver con esto de las aplicaciones que haya alguna certificación o algún logo o algo que hable de sostenibilidad. Entonces estamos viendo como esa exigencia sobre todo de parte del turista internacional. Por ahí en nacional todavía falta un poco la sensibilización y la concientización con respecto al tema de los residuos, nos pasa mucho en el tema de las playas pero cada vez más sobre todo en los jóvenes cada vez más está esta concientización con el tema de cuidar el ambiente y cuidar los desperdicios y reciclar la basura y el tema de la comida o sea es como que también ese es un punto clave para lo que son los restaurantes con el tema de los desperdicios de la comida así que yo veo que falta un poco todavía pero que se va camino a ser responsables en este tema si falta un poco pero lo que yo si veo es que hay una buena base en función a que a que tenemos capacitación de municipios hotelería es decir podemos albergar y podemos hablar de que Argentina está preparada para un turismo sostenible por supuesto que nos debe faltar en algunos lugares pero Argentina va en camino hacia eso y entendiendo que la sostenibilidad más allá de lo económico está lo social y lo ambiental por eso aparece la definición de turismo verde ¿no? Totalmente 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 de acuerdo si también el sector privado si vemos hace un par de semanas cuando fue la presentación de Hotelga con el concurso de hoteles más verdes realmente todos los proyectos que se presentaron ahí desde los estudiantes universitarios hasta los prestadores emprendedores no solamente de Argentina sino de otros países realmente los proyectos eran sostenibles en las tres dimensiones ¿sí? Me acuerdo uno que era la estancia La Angélica de Concordia que tenía toda una toda la lo que era la sembrar digamos todos sus propios productos como habían recuperado la biodiversidad todos los productos de cosmética natural que hacían y los distintos sellos que ya habían obtenido en términos de sostenibilidad y accesibilidad y generando además asociativismo con más de 50 empresas y emprendedores de la zona entonces también hablamos de eso y lo encontramos acá cerca en Argentina en Concordia acá en Entre Ríos Marina es para ir cerrando y agradecerte tu amabilidad por el tiempo tengo un oyente que pregunta cómo se acerca o cómo puede hacerse para incorporarse a la capacitación o conocer estas directrices bueno están en la página sí en la página argentina.gov.ar con B larga barra turismo barra sac barra calidad barra municipios barra sostenibles esa es digamos la página pero si uno entra en argentina.gov.ar en la parte de turismo va a encontrar todas estas herramientas todas no solamente las de municipios turísticos sostenibles y si uno se quiere capacitar es muy importante que ingresen a campus turismo todo junto punto ibera con y y b corta punto tour punto ar ahí como les decía tienen más de 50 propuestas de cursos gratuitos autogestionados esto quiere decir que los pueden hacer durante todo el tiempo que ellos necesiten con auto evaluaciones que después de terminarlas y aprobarlas les extiende un certificado de la Secretaría de Turismo Ambiente y Deporte Marinés muchísimas gracias y excelente como nos explicaste todas las directrices de turismo y hotelería sostenible abrazo bueno muchas gracias a ustedes buenas semanas hasta luego gracias gracias ¡Gracias!